¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo desde el principio dije que el chavo que está detenido no es, pues que investiguen bien, porque le digo no es él, yo estoy seguro de lo que yo vi. Nosotros lo tenemos identificado como tal, precisamente a partir de estos otros datos de prueba, que le mostraremos precisamente al operador. Lo que procede aquí es precisamente hacer esa especie de careo entre los testigos que forman la imputación y el operador que dice que no corresponde a esta otra persona. Mira, nos vamos hasta Sonora, en donde la madrugada de este jueves un hombre disparó en contra de los pasajeros que viajaban en un autobús comercial sobre la carretera Federal 15. Estaban a punto de llegar a Guaymas. De acuerdo con los testigos, este loco se paró y de la nada accionó su arma para después obligar al chofer a dejarlo bajar. Tres civiles y dos elementos de la Guardia Nacional están heridos. Solo los elementos federales continúan hospitalizados. Momento de saludar con mucho gusto este viernes a Cristal Mendíbil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, encantada de saludarte. Fin de semana ya mucha información. Y bueno, en Celaya, en Guanajuato, un policía fue asesinado al momento de que abordaba su motocicleta. Él salía de su domicilio en la colonia Los Olivos y sujetos armados lo sorprendieron. Le dispararon en varias ocasiones y como ya sabemos, los agresores escaparon mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. Vámonos ahora a Coahuila. Ahí el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, informó que en estos momentos están analizando ya los videos de las cámaras de la ruta que siguió en su vehículo el exdiputado Pedro Carrizales, el Mijis. Recuerda que está desaparecido el Mijis ya hace como nueve días que está desaparecido. Bueno, pues añadió que hasta el momento no tienen algún móvil y esperan localizarlo con bien. La Fiscalía General de Tamaulipas se unió a los trabajos de investigación que ya se están haciendo también en San Luis Potosí y en Nuevo León. Y mire, el buro de prisiones de Estados Unidos dio a conocer que Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, va a quedar libre el 13 de septiembre de 2023, es decir, una reducción de condena ahí de cinco meses a estos tres años de prisión por los delitos de conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades de un narcotraficante. Pero ahí no queda, porque se podría reducir aún más esta condena. O sea, esa era una fecha tentativa, pero Emma Coronel podría salir antes si demuestra buena conducta y participa en programas y actividades de rehabilitación. Nos vamos ahora hasta Puebla, en donde este jueves el gobernador Barbosa reveló que en el Estado hay dos nuevas denuncias por abuso sexual presentadas en contra del exdiputado Saúl Huerta, el dipupuerco. Dentro de estas denuncias está la de un joven llamado Paul, quien asegura que el 21 de septiembre del 2019 el exdiputado lo situó en un baño de Temazcal con fines de trabajo. Imagínense, se les iban a humedecer las hojas, supongo. Ahí lo agredió. En el otro caso es el de Jesús. Él habría sido atacado en 29 de marzo del 2018 en el baño de un restaurante tras ingerir bebidas alcohólicas. Cabe recordar que Saúl Huerta está actualmente preso en el reclusorio oriente aquí en la Ciudad de México por violación equiparada agravada a este puerco. Y luego de la polémica generada por su planteamiento de hacer una pausa con España, el presidente López Obrador aclaró que esto no significó una ruptura con el país ibérico, que ni afectará el intercambio comercial. Detalló que su propuesta es en relación del gobierno mexicano con empresas españolas que recibieron contratos de obra pública o suministro de servicios durante los acciones anteriores con desventaja para el erario. Ya el gobierno de España dijo que van a defender a sus empresas. Y yo también, a mí me parece que es muy importante que si se va a hacer una denuncia, que puede que tenga razón el presidente, no le estoy quitando la razón, pero que se presenten las pruebas. Es muy complicado, es muy ligero verdaderamente hacer este tipo de denuncias sin presentar las pruebas sobre la mesa. Si las va a presentar, pues que meta al bote a los funcionarios que participaron en eso y que exhiba a las empresas cuáles son, cuáles son los contratos, pero que lo ponga sobre la mesa. Nada más el hablarlo es complicado. Lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura, no, vamos a serenar la relación. Se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto. Deberían de ofrecer hasta disculpa. Pues bueno, evidentemente ya España ya reaccionó después de las declaraciones del presidente. A través de un comunicado rechazó la complicidad, como lo dijo el presidente hace un par de días, ocurrida en el periodo neoliberal en el entonces poder político español para abusar de México. Recordaron que ambos países son socios estratégicos, unidos por lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos, económicos y que desean relaciones basadas en el respeto mutuo, sin este tipo de manifestaciones. Además de este comunicado, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, sostuvo una llamada con Marcelo Ebrard. Sin entrar en detalles, la Secretaría de Relaciones Exteriores puntualizó que el tono de la plática fue respetuoso. Pues bueno, pobre de Marcelo, ¿no? La verdad es que lo meten en unos problemas a este pobre hombre. Cristal, adelante. Gracias, Paco. Y también el tema de la reforma eléctrica. Bueno, pues el presidente López Obrador habló al respecto, retomó el tema en la conferencia de ayer y platicó sobre Estados Unidos. También reconoció que en esta reunión que sostuvo con John Kerry, el enviado especial del presidente Biden para el clima, pues trataron este tema y detalló que estos encuentros, para lo que sirven, es para que se conozca el contexto, en este caso, el de esta reforma, la cual dijo no va a afectar a las empresas estadounidenses, así lo prometió, tampoco al T-MEC, y bueno, que solamente servirá para reforzar el sector público de la energía eléctrica en nuestro país. Es viernes, qué alegría, son las seis de la mañana en punto, gracias por despertar con nosotros el día de hoy. Redes sociales, arroba imagen sea, síganos y participen en nuestra pregunta del día. ¿Quién perdería más en un distanciamiento diplomático entre México y España? ¿Usted qué cree? ¿Nosotros los mexicanos o los españoles? Platique a través de Twitter, Facebook o Instagram y ya lo sabe, con el hashtag Abre los Ojos, comparta su opinión. Regreso contigo, mi querido, sea. Seis de la mañana en punto, gracias por despertar con nosotros el día de hoy. Redes sociales, arroba imagen sea, síganos y participen en nuestra pregunta del día. ¿Quién perdería más en un distanciamiento diplomático entre México y España? ¿Usted qué cree? ¿Nosotros los mexicanos o los españoles? Platique a través de Twitter, Facebook o Instagram y ya lo sabe, con el hashtag Abre los Ojos, comparta su opinión. Regreso contigo, mi querido, sea. Gracias, Marlene. Y en San Luis Potosí fue desmantelado un sistema de red de videovigilancia usado por los ratas para ver los movimientos de la policía. Ocho cámaras operadas con tecnología Wi-Fi. Regresando del corte, le tenemos todos los detalles de esta información. Ahí en San Luis, esas cosas pasan. Además, también están creciendo las muertes a causa del coronavirus. Ayer se dio la cifra más alta de esta cuarta ola. La cuestión es que casi todos los fallecidos no estaban vacunados. Los detalles, por supuesto, se los presentamos en unos minutos. Hay que tener cuidado, esto no es una broma. Ya volvemos, no se vayan. Mire, habitantes de la comunidad de Tlacochalco, en el municipio de Tepanjaco, en Tlaxcala, intentaron linchar a un infeliz que quiso asaltar, bueno, nada más y nada menos que al presidente de la comunidad, además idiota. Las personas que se dieron cuenta de lo sucedido enfrentaron a los dencuentes, quienes viajaban en un auto compacto con placas de Puebla. Les cerraron el paso y lograron detener a uno de los ratas. Los otros dos se dieron a la fuga. Afortunadamente para el ladrón, la policía logró contener a las personas que se disponían a lincharlo. Al final, el sujeto fue llevado al Ministerio Público. Vean el auto, lo hicieron pedazos, lo voltearon. Las ratas, ratas además de todo, pero ratas idiotas, como siempre. Por cuarto día consecutivo, Colima vivió una jornada de violencia y de balaceras en por lo menos ocho personas que perdieron la vida. Ante este panorama de inseguridad en el Estado, algunas escuelas y negocios han anunciado ya que van a cerrar temporalmente. Durante cuatro noches seguidas, la tranquilidad de Colima se vio interrumpida por diversos enfrentamientos entre grupos delictivos. El miedo colectivo se apoderó de la zona metropolitana de la capital del Estado. La verdad que ahorita en la noche, de las 10 de la noche para adelante, ya es poca la gente que anda trabajando. Nos bajó bastante el trabajo, por lo mismo de la inseguridad. La inseguridad provocó el cierre de escuelas, como la Universidad de Colima, que suspendió sus actividades en cinco municipios. Lo mismo con escuelas de educación básica. Por otro lado, algunas empresas han modificado sus horarios y otras decidieron cerrar temporalmente, pues los clientes no han acudido desde hace algunos días. Ha cambiado mucho la situación de seguridad en Colima. Y hemos visto que han ocurrido balaceras y diversos conflictos. Y es por este motivo que decidimos recortar los horarios, para no exponernos y no exponer a nuestros clientes y al personal. En los últimos cuatro días fueron asesinadas en la vía pública 10 personas en Colima. Dos residencias fueron agredidas con más de 200 balazos cada una. Todo esto inició con el asesinato de nueve internos del Centro de Reinserción Social en Colima el pasado 25 de enero. Sí, toda la gente está, es el sentimiento general, que todos se encuentran un poco asustados, porque es una situación que jamás se había visto en Colima. Para el sector empresarial existe una preocupación en que la inseguridad pudiera detener la economía del Estado. En cada cintas tenemos 14 sectores, más de 114 ramas, entonces ocupamos el personal y el personal a veces no quiere ir a trabajar por la cuestión de seguridad. Esto afecta el tema de la producción. Pese al miedo de la población, hasta el momento el gobierno de Colima no ha emitido algún posicionamiento sobre la situación que prevalece en la entidad, lo que a su vez ha generado mayor temor. Que esto realmente nos está afectando ahorita y más nos afecta si no sabemos hacia dónde vamos y dónde estamos parados y cuáles son las estrategias que se han venido dando por el tema del gobierno. Hasta el momento el gobierno de Colima solo ha informado sobre operativos en conjunto con la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, que hasta el momento no han podido frenar la realidad del Estado que ya alcanzó a la sociedad civil. Eso habla verdaderamente de la descomposición social que está viviendo nuestro país. Antes en Colima no se daban este tipo de noticias. Nos vamos ahora a San Luis Potosí, en Matehuala específicamente. Hágame el favor, las ratas, los delincuentes, el crimen organizado, tenían su propio C5, tenían sus camaritas para estar viendo qué es lo que hacía la policía. Los descubrieron, le cuento. Este jueves se desmanteló una red de videovigilancia delictiva instalada por células criminales en Matehuala, San Luis Potosí. Se da en Matehuala, en esta ocasión se da en Matehuala, se ubican en diferentes colonias ocho cámaras que eran utilizadas por parte de algún grupo delincuencial, presuntamente para vigilar los pasos y las estrategias, las acciones de las propias corporaciones policiales. Gracias a un trabajo coordinado, se logró identificar los equipos que vigilaban a las corporaciones policíacas. Trabajos de inteligencia que se dan desde el gobierno del estado de San Luis Potosí y la participación, hay que reconocer de verdad el trabajo y la colaboración de la policía municipal, que también estuvo muy al pendiente de esta situación y a través también de su trabajo, de sus estrategias. Bueno, en coordinación con la policía estatal, se logró ubicar este equipo de videovigilancia. Con el decomiso, las autoridades confían en que se inhiban conductas delictivas en la demarcación. Al desmantelar esta célula en cuanto a información o en cuanto a videos en las calles de la ciudad de Matehuala, bueno, pues también se inhibe la comisión de algunos actos delictivos. Las autoridades aún investigan a qué centro de control de la delincuencia iban a parar las imágenes de las cámaras decomisadas. Para Imagen, Omar Hernández. Acompáñame, vamos a dar una vuelta al mundo. Soldados rusos y de Bielorrusia comenzaron un ejercicio de 10 días en medio de las tensiones entre Moscú y los países occidentales sobre Ucrania. El Ministerio Ruso de Defensa indicó que las maniobras se realizarán en cinco campamentos militares, cuatro bases aéreas y varios lugares de Bielorrusia, particularmente en la región de Vresque y Limita, con el territorio ucraniano. Y mire, tras esta situación, el jefe de la OTAN dijo que se trata de un momento peligroso. Chequen nada más. Un momento peligroso para la seguridad de Europa. Así calificó el secretario general de la OTAN a la situación generada tras el despliegue militar ruso en Bielorrusia y en la frontera con Ucrania. El número de fuerzas rusas está aumentando. El tiempo de advertencia de un posible ataque está disminuyendo. La OTAN no es una amenaza para Rusia, pero debemos estar preparados para lo peor, sin dejar de estar firmemente comprometidos con la búsqueda de una solución política. Jens Stoltenberg dio una rueda de prensa junto al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Rusia niega que busque desestabilizar a su vecino pro-occidental y sostiene que solo quiere defenderse frente a la OTAN a la que Ucrania quiere unirse. Las negociaciones siguen siendo muy difíciles entre ambas partes, cuyas posiciones parecen irreconciliables. Imagen. Vamos a cambiarnos de continente porque arrancó el controvertido juicio contra el expresidente interina de Bolivia, Janina Reyes, acusada por un supuesto golpe de Estado en noviembre del 2019 contra su predecesor Evo Morales. La derechista está encarcelada desde hace 11 meses en La Paz y el miércoles inició una huelga de hambre. Es imputada por haber asumido la presidencia de manera inconstitucional. Este tribunal ya nos ha antelado criterio. decide abrir una auto de apertura de juicio en el que ya la llama de facta, en el que ya la llama inconstitucional. Entonces eso ya es una presentencia sobre lo que va a pasar en este juicio. Y ahora subimos a Canadá. Crecen las protestas de camioneros en este país contra las restricciones impuestas ante la emergencia por COVID-19. Vea los detalles. Un tercer paso fronterizo que conecta la provincia canadiense de Manitoba con el estado estadounidense de Dakota del Norte fue bloqueado ayer. Este nuevo corte a la circulación se suma a las obstrucciones en el puente que une la provincia de Ontario en Canadá con el estado de Michigan en Estados Unidos, además de otro cruce en la provincia de Alberta. La manifestación, llamada Convoida a la Libertad, comenzó hace dos semanas con el rechazo de camioneros a restricciones sanitarias como la vacunación obligatoria anti-COVID o ser examinados para atravesar la frontera con Estados Unidos. La gente común finalmente está hablando, creo que es justo eso. Cuando hablabas antes te tachaban de loco aparentemente, pero cuando vienes y ves miles y miles de personas y el apoyo creciendo, simplemente nos quedamos callados porque no queríamos parecer maniáticos. La protesta ya está trastornando principalmente a la industria automotriz, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Casi nadie dijo nada por dos años enteros y tiene que ser muy malo si los canadienses están saliendo con toda su fuerza y haciendo una diferencia. El movimiento Convoida a la Libertad ya se extendió a otros países como Nueva Zelanda, Bélgica y Francia, donde camioneros también comenzaron a formar caravanas. Y más noticias del bendito cubrebocas. Aunque el uso del cubrebocas dejó de ser obligatorio desde ayer en Madrid, España, la gran mayoría de las personas siguen importándolo. La medida se tomó debido a un descenso de los contagios. El uso de la mascarilla ha sido muy respetado en España, un país fuertemente golpeado por el COVID-19 al inicio de la pandemia. Pero también hay personas contentas de no tener que usar esta mascarilla. ¿Usted la va a usar o no la va a usar? Pero mira, regresamos al país, vamos a ver cómo avanza el coronavirus. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 5.226.269 casos confirmados acumulados, 34.261 nuevos contagios en las últimas 24 horas, casi 10.000 más que el día anterior. Ayer se sumaron 927 fallecimientos por el virus. Y mire, aquí le estamos dando números y números y números, pero le pido que hoy haga este ejercicio. Cuando vaya en el tráfico, cuente 185 coches, ¿ok? Esos son aproximadamente 927 personas para que vea cuántos están perdiendo la vida. Así, el número de muertes se eleva a 311.554. Y estamos hablando de cifras importantes porque además los decesos, los fallecimientos por ahora la variante Ómicron por el COVID-19 en general, pues han ido en incremento en esta cuarta ola de contagios, como ya le habíamos platicado. Pero mire, en el Estado de México, que por cierto está en semáforo epidemiológico amarillo, ahí se siguen reportando hospitalizaciones por el COVID. La mayoría de las personas no están inmunizadas. Aunque ha disminuido el número de hospitalizaciones y decesos por COVID-19 en el Estado de México, los casos que se han presentado principalmente han sido de personas que no se vacunaron. Bueno, hemos tenido 9 en estos últimos 15 días por COVID. Ha bajado, ¿sí? Gracias a que mucha gente llega con el refuerzo, ¿sí? También lamentablemente la gente que no se ha puesto refuerzo llega a fallecer, ¿no? Por lo mismo, por el contagio que hay. En municipios como Nezahualcóyotl, en los hospitales La Perla y Gustavo Vaz, el sector salud cuentan con disponibilidad de camas y según comentan los mismos familiares de los pacientes, ha disminuido la demanda. Están más o menos, no hay muchos, hasta ahorita no hay muchos. Ha bajado la presión y todo eso de los pacientes. Pues ya vemos a veces de 10 a 8 pacientes. Sí, todavía hay cupos, hay camas, dicen que disponibles y sí les están aquí. Al menos aquí en este hospital les han dado buena atención médica. Sin embargo, la mayoría de los internados, se trata de personas que no quisieron vacunarse. Pues mi tío no se vacunó. Y los que estuvieron adentro, unos sí y otros no. La mayoría, pues yo creo que era mitad y mitad, porque salieron muy rápido, muy rápido. Y los que, había pacientes que los entubaron y desgraciadamente hubo como 3 o 4 pacientes que fallecieron. No estaban vacunados. No, es lo que nos dijo el doctor que, pues desgraciadamente, no, esto pasa cuando no se vacuna. Si se hubieran vacunado, pues su reacción hubiera sido no tan fuerte como se presentó. Ante ello, sigue el exhorto a la población del Estado de México que se encuentre semáforo amarillo, a que cumplan con los protocolos de salud y guarden su sana distancia. Situación que no se refleja en las calles. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Y cómo vamos con la vacunación, le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 500 mil 77 dosis en el país. Así, el total de personas vacunadas hasta el momento es de 83 millones 967 mil 69, ya sea con una o dos dosis, lo que corresponde al 89 por ciento de la población, pero mayor de 18 años. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México presentó una convocatoria para que las autoridades de las 16 alcaldías tengan unas propuestas para tener acceso a recursos para el mejoramiento de los mercados públicos, mismos que alcanzan hasta 228 millones de pesos. El impulso a proyectos de coinversión va dirigido a la renovación o rehabilitación de infraestructura de instalaciones eléctricas y sanitarias. Esto busca prevenir incidentes y ofrecer instalaciones seguras a los visitantes y, obviamente, a los propios locatarios de los mercados. El Banco de México aumentó en 50 puntos base la tasa de interés interbancaria para quedar en 6 por ciento. Esto ante presiones inflacionarias y el riesgo de que se disminuyan las expectativas de crecimiento a mediano y largo plazo. La Junta de Gobierno mencionó que las expectativas de inflación para 2022 y 2023 volvieron a incrementarse. En enero, la inflación anual se ubicó en 7.07 por ciento, de acuerdo con los datos del Inegi, con lo que acumuló su segundo mes a la baja. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 88 centavos a la compra y 21 pesos con 3 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 79 centavos a la compra y 24 pesos con 10 centavos a la venta. Le hemos presentado toda esta semana el problema que está generando, por supuesto, algunos asentamientos irregulares en Tijuana. Y los humedales costeros de San Diego y de Tijuana son espacios en los que se reproducen peces y aves. En busca de combatir el cambio climático, la Organización Costa Salvaje y Científicos del Instituto de Oceanografía Scripps promueven su conservación. En los humedales costeros hay siglos y siglos de CO2, conocido como carbono azul, enterrado naturalmente en el fango, que ayuda a enfrentar la emergencia climática que vivimos como planeta. Dada su importancia, científicos del Instituto de Oceanografía Scripps y Costa Salvaje estudian estos ecosistemas para tratar de aumentar su capacidad de atrapar los gases de efecto invernadero. Ya entendemos que estos ecosistemas de humedales y pastos marinos absorben gran cantidad de carbono de la atmósfera. O sea, son sumamente importantes para combatir el cambio climático. Además, los humedales costeros son hábitat de aves migratorias y residentes, así como la guardería o el cunero de peces de importancia comercial que pasan sus primeros años de vida aquí antes de salir al mar. Aquí vienen miles de aves que nacen en México. Aquí habitan más de 25 mil aves gallitos del mar que provienen de México y aquí se quedan durante muchos meses. Los humedales costeros son tan importantes como los manglares o los pastos marinos para tratar de frenar el aumento de la temperatura del planeta al ser eficientes humederos de carbono. Y tienen la capacidad, como otros ecosistemas no tienen, de enterrarla abajo de la tierra, abajo en el sedimento, en el lodo. Parte de las investigaciones de campo se realizan en la laguna San Dieguito, donde todavía quedan algunos parches de humedales costeros. Hay muy pocos ecosistemas de este tipo en California porque el 95% de estos fueron destruidos por el desarrollo urbano. Las muestras que se obtienen en el condado de Del Mar ayudan a establecer la profundidad del CO2 en los humedales costeros, su capacidad de absorción y las toneladas de carbono azul atrapadas en el fango. Se estima que los humedales costeros y pastos marinos de California almacenan 13 millones de toneladas de carbono azul, lo que equivale a la emisión anual de 10 millones de vehículos en movimiento. Ya entendemos que valen más dinero en una forma natural que con cualquier hotel o marina, etcétera, o campo de golf. De ahí la importancia de reforestarlos y conservarlos, ya que de ellos depende literalmente la vida en el planeta. No nomás absorben cada año más CO2, pero lo que ya absorbieron en cientos de años, si lo destruyes, se libera a la atmósfera. Además de que su protección permitiría a países como México obtener ingresos en su territorio al colocar bonos de carbono y a las comunidades recibir pagos por servicios ambientales de empresas internacionales que invierten para así cubrir con su cuota de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Van comprando esos bonos de un humedal, de dos humedales, dependiendo cuánto necesiten. De un manglar, de otros manglares, compran X cantidad de bonos de carbón que vienen de ahí. Conservando los humedales y generando ganancias para las comunidades costeras, México se podría convertir en líder mundial en la lucha contra el cambio climático. En la cámara, Julio Cajero, para imagen, Ernesto Méndez. Y tenemos que hacer un corte comercial. Al regresar, le vamos a mostrar lo que piensa la familia de Donovan Carrillo de su participación en la final de patinaje artístico de los Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. No le cambie, esto es Imagen Noticias. No le cambie, esto es Imagen Noticias. No le cambie, esto es Imagen Noticias. Una gran iniciativa y una mujer que además de todo ha estado preocupada siempre por este tema es la diputada por Morena Dulce María Silva Hernández. Advirtió que México ocupa el primer lugar de pornografía infantil en el mundo. Por eso propone la modificación al artículo 17 de la Ley General en Contra de la Trata de Personas para imponer penas de entre 10 a 25 años de presión y de 2.000 a 30.000 días de multa quien posea, vea o reciba pornografía infantil. Dulce María Silva enfatizó que la pena también va dirigida a quien por cualquier medio reciba dicho material y no denuncia el hecho ante las autoridades. Creo que es una iniciativa para apoyar. Desde diciembre del año pasado se han incrementado, se han reportado un incremento en el número de solicitudes para viajar al extranjero. De entre esas peticiones, muchas han sido rechazadas. ¿Por qué? Porque hay algunos errores en la documentación oficial de los pasajeros. Una gran mayoría de viajes al extranjero ha sido cancelada durante la pandemia debido a errores en la documentación de los pasajeros. Debido al confinamiento, muchas actividades empiezan a reanudarse y, por lo tanto, también los traslados de placer o trabajo. Antes de la pandemia, las oficinas del Registro Civil reportaban alrededor de 3.000 usuarios atendidos diariamente y actualmente son hasta 7.000 todos los días. De ese universo, el 70% hace trámites relacionados con su pasaporte y, de ellos, la mitad se encuentra con un problema en la redacción de sus documentos. Porque en muchas de las ocasiones la gente ya preparó, por ejemplo, un viaje y la cita la tiene para el día de mañana y resulta que su acta está errónea en muchos aspectos. Entonces, eso se le va a complicar. Tenemos muchas situaciones de pasaportes. ¿Por qué? Porque el acta, en primera, contiene errores y no está en la base nacional. Entonces, en esta situación, Relaciones Exteriores revisa por medio de su plataforma que su acta de nacimiento esté en esa base nacional y que no tenga ningún error. Una imprecisión por la letra, un espacio, un carácter, la fecha, ausencia de un segundo nombre o hasta una ambigüedad que genere confusión podría llevarlo a una diligencia bastante engorrosa. Los contratiempos generalmente conducen a la cancelación de vuelos o pérdida de dinero por penalizaciones, reposiciones o proceso de trámites de identidades del origen. Incluso el paso del nuevo coronavirus obligó al registro civil a adecuarse a la digitalización. Sin embargo, quienes tuvieron el mayor reto fueron los ciudadanos de la tercera edad. Se ha complicado más que nada para los usuarios, ya no tanto para el registro civil. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no está tan actualizado en utilizar estos medios tecnológicos. Desafortunadamente, sí ha sido complicado más para el usuario que para nosotros como institución. De cualquier forma, el registro civil tiene una plantilla de personal para orientar al usuario en caso de algún inconveniente. Desde diciembre de 2021 se registró un incremento en el número de solicitudes para viajar hasta en un 80% y ahora en la próxima Semana Santa se espera un volumen más grande. Los tres documentos básicos que debemos revisar para asegurarnos de que nos encontramos al corriente, para evitarnos problemas y a nuestros familiares en caso de muerte son el acta de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. En Oaxaca fue asesinado el periodista Eber López, quien se desempeñó como director del portal Noticias Web en Salina Cruz. Fue atacado por dos sujetos armados cuando llegaba a un domicilio en el que tenía su estudio de grabación. Los presuntos asesinos fueron detenidos tras el ataque. Tras plantear una pausa en las relaciones entre México y España, el presidente López Obrador aclaró que esto no significa una ruptura con el país ibérico. Detalló que su propuesta es en la relación del gobierno mexicano con empresas españolas que abusaron de nuestro país. A través de un comunicado, el gobierno de España rechazó tajantemente las injustificadas declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al país ibérico y algunas empresas españolas. Además, pidieron respeto mutuo entre ambas naciones. Donovan Carrillo, verdaderamente nos hizo sentir muy orgullosos. Hizo historia al disputar una final en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Concluyó en el lugar 22. Su familia está muy orgullosa, contenta, por supuesto, por los logros que ha tenido Donovan a su corta edad. Todo México y Latinoamérica estaba esperando la participación de Donovan Carrillo. Estás orgulloso, te sientes pleno, ves hacia atrás de cómo empezó tu hijo a hacer deporte, de la cultura que le llevó, de la disciplina que ya tiene tatuada en el corazón. Esto fue lo que sintió el padre de Donovan Carrillo al verlo en los Juegos Olímpicos de invierno Beijing 2022 haciendo historia, en la final de patinaje artístico y convirtiéndose en el primer mexicano que accede a la final. Y es que recordó la primera vez que su hijo le comentó que algún día llegaría a estar ahí representando a México. Y me acuerdo que estábamos viendo las Olimpiadas de Vancouver en casa y Donovan estaba chiquito y volteé y dice, un día yo voy a estar ahí y voy a representar a México. Y fue una cosa hermosa porque trabajó tanto para llegar ahí. A decir de su padre, Donovan siempre ha buscado la excelencia en el deporte. Su presentación la vieron desde su casa en Jalisco con los nervios y sentimientos a flor de piel. Me encantó. Lo más importante es que nunca perdió la sonrisa. Siempre estuvo ahí, aunque las cosas quizás no salieron como esperábamos, pero creo que lo dijo él, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y creo que como llegó a las Olimpiadas con tantos esfuerzos, con tantos sacrificios, con tantas limitaciones, ahora tenemos la gran recompensa de ver que se cumplió un sueño. Donovan empezó a evolucionar mucho por su nivel, además de que no hay muchos patinadores en México y tuvo que superar muchas limitaciones y obstáculos. Los limitantes que tenemos es la falta de lugares en donde patinar. México es un país tropical y difícilmente podemos tener muchas pistas. La mayoría de las pistas son en centros comerciales. Entonces imagínate ir a entrenar y como es clase pública y como hay sesión pública, pues te los llevas con los patines, entonces hay que tener mucho cuidado. Otra de las limitaciones es económica, no es nada barato patinar, pero con sacrificios y con el apoyo de muchas personas logramos que Donovan siguiera patinando. Aunado a esto, se cerró la única pista que había en Guadalajara. Su entrenador le ofreció un trabajo en León, Guanajuato, por lo que Donovan también se fue a León a seguirse preparando. Hace alrededor de un año y medio la CONADE le dio una beca, más el apoyo de algunas personas logró alcanzar su sueño. Ahora vienen más competencias. Muy probablemente ahora el mes de marzo es un campeonato mundial allá en Europa también. No sabemos cuándo regrese porque muy probablemente va a decir el Comité Olímpico también, oiga, espérese, se va a quedar aquí porque ya va a seguir o si nos toca venir a, que venga de carreritas, pues qué padre. ¿Cuál es la medalla más importante? Él cuando llegó dijo que iba a ser su mejor esfuerzo y que iba a ser un ejemplo para los mexicanos. Y creo que lo que prometió, lo cumplió. Aunque Donovan no consiguió una medalla, lo más importante fue que cumplió lo que prometió, ser un ejemplo para los mexicanos. Para Imagen, Carla Méndez. Y creo que va a estar más interesante que el duelo en el emparrillado, el consumo del aguacate. El domingo hay Super Bowl, no importa si van a ser los bingalíes de Cincinnati, los carneros de Los Ángeles, el ganador de esta edición, sin duda, es un mexicano, el aguacate. Es que a pesar de la pandemia, para este año habrán enviado poco más de 140 mil toneladas de oro verde, un máximo histórico para el sector. La industria calcula que en estos días previos al evento ha estado saliendo del país un camión cargado de aguacate. ¿Sabe cada cuánto? Cada siete minutos. ¿De dónde cree la mayoría de Michoacán? El 84% de las exportaciones de aguacate de nuestro país sale de esa entidad. Usted imagínese si hubieran condiciones de menor violencia, si hubiera condiciones de mayor seguridad en Michoacán, en donde están los maestros de la CENTE, en donde está el crimen organizado. Imagínese lo que podría hacer ese estado. ¿Cómo lo preparan? Alrededor del 75% de todo el aguacate que se consume en los Estados Unidos es en cinco cosas. Guacamole, ensalada, platillos mexicanos que se comen con la mano, hamburguesas y tostadas. En Estados Unidos se ocupa el segundo lugar en consumo de aguacate por persona después de México. Cada una consume en promedio cuatro kilos al año y esta cifra sigue en aumento. Así que ya lo sabe, haga patria, coma aguacate. La que come mucho aguacate y se está poniendo verde, marrón está. Sí, el aguacate es delicioso. Por eso, mi amigo fiel que no come aguacate a veces no tiene tan buen humor. Hay que comer aguacate para ser felices. Oigan, vámonos a ver nuestra pregunta del día. ¿Cómo van? Ya participaron a través de Arroimagensea. Dígame, ¿quién perdería más en un distanciamiento diplomático entre México y España? ¿Qué dicen los mexicanos? Ahí lo tiene. 85% opina que México sería el que perdiera más. 15% restante dice que España. ¿Cómo participan? Pues a través de Arroimagensea en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí está apareciendo. Síganos en este momento. Sea parte de esta familia y de esta comunidad. Y ahí estaremos en contacto a través de estas plataformas digitales. Y miren, le cuento. Se hizo viral algo que sucedió en un gimnasio allá en Argentina. Pues las reglas de este gym estaban muy chistosas, fíjese. La manera de comunicarlo fue algo curioso. Un usuario de Twitter compartió los carteles que estaban pegados dentro del lugar. Miren lo que decían. Una de ellas decía, El antitranspirante es obligatorio. El olor a chivo mata más que el COVID. Y pues miren, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. En otra, el dueño del gym también quiso dejar un contundente mensaje dirigido a los hombres quienes suelen tirar las pesas al suelo. Ay, qué nefastos son los que avientan las pesas y hoy decía. Tirar las mancuernas con toda al piso no les alarga la pinchila. Sean suaves o los voy a trompadas. Pues es que eran argentinas, así se les dice. ¿Cómo ven? ¿Creen que funcionen estos mensajitos para que reflexionen? Bueno, tomen el ejemplo, muchachos. Vamos contigo, Paco Sea. Gracias, por supuesto. No avienten las mancuernas. Mire, vamos a hacer una pausa. Al regresar, mi compañero Raúl Flores Martínez. Historias que dejaron de contarse. Fraudes cometidos por Eduardo Salles. ¿Se acuerda de él? Propietario de cinco empresas que nada más las creó para defraudar a la gente. Regresando del corte. No se vaya. Michoacán no se vende. Michoacán no se da. Porque tiene maestros con mucha dignidad. Muchachos de la CENTE marcharon este jueves en Uruapan. Para respaldar a sus compañeros del sector noveno de educación indígena. Exigen, entre otras cosas, una reunión con el gobernador para dar solución a las demandas del gremio. También dicen que hay que designar a un director de educación indígena a fin a su gremio. O sea, quieren manejar todo el asunto. La marcha comenzó en Uruapan y concluyó en Calzontzin. Y allá mismo, Paco, precisamente en Michoacán, un contingente de 1.075 elementos del Ejército Mexicano y también 200 elementos de la Guardia Nacional, además de 60 de la Policía Estatal, entraron este jueves ahí a la región de Tierra Caliente. Llegaron hasta este punto de la República Mexicana. Según la Sedena, este operativo forma parte de la estrategia organizada para fortalecer la seguridad en esa zona michoacana. Principalmente, estamos hablando de las localidades de Naranjo de Chila y San José de Chila. Mientras tanto, en Chiapas, estudiantes de la Normal, Manuel Larraínzar, bloquearon la avenida principal de Tuxtla Gutiérrez con dos camiones de pasajeros que habían secuestrado. Exigen la construcción de cuatro aulas, también la remodelación de los baños de su escuela. Los alumnos señalan que desde el sismo de 2017 la institución está dañada y que no han hecho trabajos de reparación. Al final, pues llegó ahí un grupo de policías antimotines y una comisión de los estudiantes fue recibida por autoridades estatales. Fíjense por estos daños que recibió, que tuvo, que sufrió el edificio después del sismo y llegan a secuestrar a personas que van ahí viajando. Pero bueno, luego de que permanecieron nueve meses en el albergue improvisado del Chaparral, esto en Tijuana, migrantes se presentaron en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y denunciaron que el desalojo no resuelve, lógicamente, su situación migratoria. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Queremos regresar al Chaparral si no nos dan una solución, queremos una respuesta. Nueve meses tirados a la basura solo porque ella quiso sacarnos y ya no hay una respuesta. A ella no le importó si traíamos dinero, a ella no le importó sacarnos. O sea, en un albergue no estamos bien, habemos personas que traemos de tres, cuatro, seis mil hijos. Queremos que nos den una respuesta. Nosotros estamos pidiendo el asilo, pedir asilo para pasarnos de al otro lado, porque es verdad que no podemos regresar. Comodora, la mañana de este jueves, más de 80 migrantes, en su mayoría de origen hondureño, se presentaron ante las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer una denuncia por el desalojo realizado por los tres niveles de gobierno en el antiguo albergue improvisado, el Chaparral, en Tijuana. Hice la denuncia por habernos desalojado ese día ahí injustamente, ¿me entiendes? Pues no hicieron mal, no nos avisaron ese día que nos iban a ir a desalojar y ya está puesta la denuncia. Llegaron con pancartas, peticiones para recibir atención por parte de la gobernadora de Baja California y la alcaldesa de Tijuana, madres migrantes acompañadas de sus hijos que dicen que viven en ocasiones en la calle. Hay migrantes como Undina que dicen no tener dinero para pagar una renta y amenazar con regresar a instalarse al Chaparral. Yo tengo siete meses desde mayo, estoy en el Chaparral. Pues nunca nos han dado una solución, han venido los abogados, nos dicen que no está abierto para el asilo y nos dicen que pues que demos una espera. Pues nosotros estábamos haciendo paciencia, estábamos esperando con paciencia, no molestábamos a nadie. Pues nosotros trabajamos, pues yo soy una de las personas que desde que he llegado yo estoy trabajando, trabajo en un laboratorio, pero mi trabajo no me da porque me paga mi sueldo va a ser de mis cimientos. Yo ando con una niña chica, entonces yo lo que gano no me da para pagar un apartamento. El coordinador de uno de los albergues más grandes de Tijuana menciona que se necesita apoyo y atención por parte de las autoridades ante esta temática migratoria. Vinimos también a exigir y pedirle a los diputados que se pongan a trabajar y que aprueben bajar recursos para las víctimas. Ese es el otro punto. ¿Los desplazados de la violencia? A los que vienen a ser, a los desplazados, trata de persona, a secuestro, de todo en general. Para Imagen, Yolanda Morales. Ya está con nosotros mi compañero Raúl Flores Martínez. Las historias que dejaron de contarse. Querido Raúl, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. La historia de este día la debemos a conocer en tu espacio en el 2020. Un grupo de defraudadores muy profesionales en la Ciudad de México que a través de varios negocios, cinco empresas como lo mencionaste, invitaba a algunos empresarios o pequeños inversionistas precisamente a invertir en esos negocios. Sin embargo, tienen un modo superando y en el año pasado detienen a una persona. Eduardo Zeta, tú dijiste el apellido y no lo decimos para no faltar el debido proceso. Pero ¿qué te parece, Paco, si vemos lo que tenemos para esta mañana? Adelante. Trabajos de inteligencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permitieron la detención de Eduardo Zeta en el Aeroporto Internacional de Cancún, Quintana Roo, el pasado 24 de diciembre de 2021, al tener una ficha roja del Interpol por el delito de fraude agravado. Pero ¿quién es Eduardo Zeta? Con 49 años, Eduardo Zeta es parte de una intrincada red de defraudadores profesionales en México que utilizan una red de empresas fantasma. En la actualidad cuenta con 12 juicios en proceso, siete juicios civiles y mercantiles por fraude agravado y cinco juicios de amparo. Trabajos periodísticos de Grupo Imagen en 2020 encendieron los focos rojos de la presencia de Eduardo Zeta y su socio, Santiago León Naveleira, quien engañaban a empresarios e inversionistas en la Ciudad de México y varios estados del país. El modo de operar de estos defraudadores era seducir a empresarios prometiéndoles grandes ganancias en diversos negocios. Para ello, tenían diversas empresas, algunas de ellas son factureras o fantasma. Sin embargo, aquí lo que se encargaba Zayas, Eduardo Zayas, de hacer era que todo esto lograr que prescribiera. ¿Cómo? Manteniendo el engaño, dándote los intereses, prolongando el tiempo, todo esto, hasta que ya cuando él consideraba que esto ya podría haber prescrito legalmente, pues entonces te decía, no tengo, y deber no es delito. Con cinco empresas, dos de ellas aparecen en los esquemas de desvíos de recursos de la llamada estafa maestra, como es el caso de Construcciones y Diseños Constanza y Comercializadora Internacional Tridaya. A través de la empresa Tridaya comercializó un lote de 10.100 dosis de vacunas contra la influenza que habían sido robadas. Había una que se llamaba Tridaya, con la que empezó a tratar de mover vacunas, estas de influenza que fueron robadas, él empezó a promoverlas. Y era como una comercializadora de insumos médicos y todo. En 2016, Eduardo Zeta y su socio Santiago León Aveleira quisieron desarrollar junto con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México un programa para implementar tabletas en los taxis capitalinos para competir con los taxis de aplicación de celular. Esto no se pudo llevar a cabo debido a que la dupla de empresarios defraudaron al gobierno de la Ciudad de México e inversionistas que invitaron con engaños a este nuevo negocio con diversos montos que sobrepasan el millón de dólares. Entonces le dije, oye, lo único que te pido es que no lo metamos a una inversión riesgosa, como le llaman, este, claro, invertirlo, pero no con riesgo. Y me dijo, sí, no, no te preocupes, yo lo voy a cuidar. Y entonces me sorprendió muchísimo cuando de repente llegó y me dijo, oye, cometí el error llorando. Llorando. Me dijo, cometí el error de invertirlo y pues lo perdí. Y se perdió todo. Para que las víctimas no desconfiaran, Eduardo Zeta dejaba en garantía tres departamentos en Periférico Sur en la Ciudad de México que no eran de su propiedad, acciones de altos hornos de México, las cuales eran falsas o acciones de una supuesta mina. Me ofreció que tenía una mina que se había asociado con varias personas, entre ellos Santiago León, porque lo conocía él. Y fuimos los tres con el notario. A mí me dio un 1%, obviamente. Según recuerdo, él tenía el 49% y Santiago el 50%. Y ante el notario y tal, como diciendo, mira que sí tengo la intención de pagarte. Eduardo Zeta está siendo juzgado por una sola carpeta de investigación y se encuentra preso en el reclusorio Sur. Sin embargo, al dar a conocer su detención, por lo menos 10 afectados han levantado una denuncia en su contra por fraude agravado. Solo falta la detención de su socio y amigo, Santiago León Aveleira. Méndigas, ratas, ¿no? Defraudadores profesionales. Y este nombre de Santiago León Aveleira era, en su entonces, en su momento, diputado del Verde Ecologista. Pero algo muy importante, Paco, estas personas antes de su detención tenían siete juicios precisamente por fraude. En la actualidad, después de la detención, son 10 personas que han acudido precisamente a denunciar que también fueron defraudadas. Y aquí el Servicio Social, mi querido Paco, si estas personas las defraudaron, vaya a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que haga su denuncia y para que paguen estos delitos. Y acuérdese, no hay botanas gratis. Si alguien le ofrece que va a ganar muchísimo dinero y usted no entiende por qué, se lo van a fregar. Ahí está, mi querido Paco, un modus operandi perfecto, muy profesional, con empresas también llamadas fachadas o fantasma. Y ese es el resultado. Muy bien, querido Raúl, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Y desgraciadamente, otro periodista asesinado. En lo que llevamos del 2022, un mes y diez días, son cinco homicidios de comunicadores. Pasadas las seis de la tarde de este jueves, unos infelices le dispararon al periodista Héctor López, director del portal Noticias Web, en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, cuando llegaba a un domicilio en el que tenía su estudio de grabación. Arturo Peinbert, el fiscal general del estado, informó que los dos presuntos asesinos fueron detenidos tras el ataque. Durante su captura, se les aseguraron las armas con las que cometieron el crimen. ¿Qué le parece si vamos al caso de José Manuel Ríos, el chofer de transporte público que fue baleado en Tlanepantra, en el Estado de México? Ayer le contábamos cómo José Manuel asegura que Jorge N., el extrabajador del ayuntamiento que fue detenido por dispararle, no es su agresor. Él dice que quien le disparó es una persona a quien él le dio trabajo para que lavara su camioneta. La fiscalía del estado contradice a José Manuel. Dice que Jorge N. sí es quien le disparó. Esto con base en testimonio de dos pasajeros que lo identificaron. José Manuel sostuvo una reunión con elementos de la fiscalía para aclarar la situación. Y más adelante va a haber un careo entre los involucrados. Yo desde el principio dije que el chavo que está detenido no es. Pues que investiguen bien, porque le digo no es él. Yo estoy seguro de lo que yo vi. Nosotros lo tenemos identificado como tal, precisamente a partir de estos otros datos de prueba que le mostraremos precisamente al operador. Lo que procede aquí es precisamente hacer esa especie de careo entre los testigos que forman la imputación y el operador que dice que no corresponde a esta otra persona. Vamos ahora a Sonora, en donde la madrugada de este jueves un hombre disparó en contra de los pasajeros de un autobús. Él iba como pasajero normal, no asaltó ni nada. Esto fue sobre la carretera Federal 15. Estaba a punto de llegar a Guaymas. De acuerdo con testigos, este loco se paró y de la nada accionó su arma para después obligar al chofer a que lo dejara bajar. Tres civiles y dos elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos. Solo los elementos federales siguen en el hospital. ¿Se acuerda que aquí le reportamos que se extravió, que desapareció el Mijis? Lo recuerda usted. En Coahuila, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, dijo que ya están analizando los videos de las cámaras de la ruta que siguió precisamente Pedro Carrizales, el exdiputado, porque ya lleva nueve días desaparecido. Y dijeron también que hasta el momento no hay algún móvil. Esperan localizarlo con bien, pero después de nueve días la situación se complica cada vez más conforme pasan las horas, los días. La Fiscalía General de Tamaulipas se unió a los trabajos de investigación que ya se están haciendo también en San Luis Potosí y en Nuevo León. Bueno, precisamente el día de ayer en redes sociales Ema Coronel se volvió tendencia por estar platicando de esta decisión que tomó el juez de reducirle la condena a cinco meses en vez de salir, como previamente se había dicho, va a salir en septiembre del año que entra. Hasta ahorita es lo que dicen. Pero a ver, Paco, ¿en qué consiste en que a una persona le puedan reducir la condena y en principio que le hayan dado tan poquito tiempo? Finalmente que es un testigo colaborador de la Fiscalía de los Estados Unidos. Eso es lo importante. O sea, ella lo que dio fue mucha información al respecto de cuál era la forma que conspiraba su esposo para el trasiego de droga a los Estados Unidos. Entonces se hace un acuerdo. Sobre todo también esos acuerdos muchas veces traen mucha lana. O sea, yo te digo, ¿sabes qué? Aquí están todas las cuentas de mi marido, aquí hay tantos millones de dólares y eso siempre es muy apetitoso para el gobierno norteamericano. Y para cualquier gobierno me quiero imaginar. Pues sí. Pero bueno, ayer hablaban en redes sociales justamente de que seguramente va a descubrir ahí gente del gobierno mexicano y que va a soltar la sopa. Y te voy a decir una cosa que es importante. ¿Te acuerdas del hijo del Mayo Zambada? Del que escribió el libro, claro. De Anabel. De Anabel Hernández. Que está todo el testimonio de él. Él se hizo testigo colaborador. Y nada más la Fiscalía informó sin decir ninguna otra cosa que ya había salido de prisión. ¿Por qué? Porque los meten al programa de Testigos Protegidos, los desaparecen y los ponen en algún pueblillo ahí de Estados Unidos para que nadie vuelva a saber de ellos. Porque aparte corre peligro. Claro, por eso lo hacen. Totalmente, Emma Coronel, si sale, en cuanto salga va a tener que estar muy protegida. Pero bueno. Y con los labios así, más peligro corre. Deja de criticar a la gente más. Neta me da tristeza. Emma Coronel se lió de 15... ¿Se lió? Se lió de 15 con un capo que le llevaba 20 años. ¿Qué querían que hiciera? Ya me imagino el chapo le ponía el cuerno todo el tiempo hasta con artistas como Kate del Castillo. Pobre. A mí me alegra su liberación. ¿Ella qué? Pobre. Pues, no sé. También disfrutó, digamos, de muchas... Pues sí, la lana y mis 50 mil pesos, ¿qué? Bueno. Maurice Yeltsin dice... ¿Quién entiende a las asesorias agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos? Duran años y gastan millones de dólares en hacer investigaciones para arrestar delincuentes y acaban casi premiándolos con reducciones de condenas, libertades a cambio de confesiones, etcétera. Pero bueno, no solo a Emma Coronel, ¿no? Cualquier persona que tenga buena conducta dentro de la cárcel se le puede reducir la conducta. Sí, eso es algo más o menos normal. En Huberton... Muy bien, gracias. Qué mala señal para los delincuentes, menos de dos años y disfrutar de todo el dinero mal habido. No tiene sentido que le den una sentencia tan leve a alguien que ayudó a un asesino y narcotraficante. Aquí yo supongo que le tumbaron una gran cantidad de lana. Es lo que te iba a preguntar. El dinero que se supone que utilizan para el narco se los quitan las autoridades, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Y MD? ¿Qué es single? Ajá, así decía, pero yo soy muy decente para que yo no divorcie. Sí, sí. Que ha de ser un delincuente por tantos años... Cállate los ojos. Ay, no, que tienes. Y que solo te cueste dos añitos en el bote poder salir y disfrutar todo lo que construiste a base del sufrimiento de tantos otros. Porque segurísimo que ha de tener dinero repartido hasta en la sopa. Ah, eso también, ¿no? Debe de tener por ahí sus derechos. Sus guardaditos, claro. Sus guardados. Ya le estamos dando ideas. Sí. Bueno, seguro que no. Porque nos están viendo ahorita en todo Estados Unidos. En toda la Unión Americana. En la Casa Blanca. Biden, buenos días. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Finalmente la tuvieron que reventar con máquinas, con esta grúa, la tuvieron que reventar para poderla quitar. Fue en la México Pachuca, como le dije, hubo una persona lesionada en esa camioneta que salvó la vida de milagro total y absolutamente. Entonces, pues esto sucedió, como le digo, y pues fue una gran suerte, es una obra que se estaba terminando y fue un auténtico milagro que finalmente, pues este hombre salvara la vida y que solo esté lesionado, tuvieron que romper la trabe con el costo que tiene a través de esta maquinaria con una especie de pico hidráulico que fue el que finalmente pudo romper la trabe para poder liberar la circulación. Y mire, luego de la polémica por su planteamiento de hacer una pausa con España, el presidente López Obrador aclaró que esto no significa una ruptura con el país ibérico, que no va a afectar el intercambio comercial, eso es lo que dice él, por supuesto que los españoles están furiosos, porque si se va a hacer una declaración de estas que me parece ligera, sin duda, pues hay que presentar pruebas, finalmente, yo no dudo que haya habido, por supuesto el sexenio pasado eran unos corruptazos de primera desde el presidente hasta el último funcionario público, y yo no dudo que eso se haya dado, pero si se va a hacer una aclaración de esas, obviamente estamos hablando de diplomacia internacional, pues hay que presentar las pruebas, hay que poner sobre la mesa los contratos, las fotografías, las grabaciones, las cuentas de banco, el daño que se le hizo a México, no nada más andar ahí dando detalles vagos, eso me parece una gran irresponsabilidad. Dice que la propuesta es que la relación del gobierno mexicano con empresas españolas que recibieron contratos de obra pública durante los sexenios anteriores, con desventaja para el erario, pues bueno, sea de alguna forma restañada, y le reitero, o sea, no se trata de eso, se trata de cuáles son las empresas, cuánto nos robaron, que los metan a la cárcel, desgraciados, infelices, ¿no? Pero nada más decirlo de forma ligera, pues es presidente de México. Lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa, no hablé de ruptura, no. Dice, vamos a serenar la relación, se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa. Pero luego de las declaraciones del presidente López Obrador viene la del gobierno de España, y es que lanzaron un comunicado rechazando esta supuesta complicidad ocurrida en el periodo neoliberal, en el entonces poder político español para abusar de México, y recordaron que ambos países son socios estratégicos, unidos por lazos humanos, lazos culturales, históricos, lingüísticos, económicos, y que desean relaciones basadas en el respeto mutuo sin este tipo de manifestaciones. Además de este comunicado, José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores de España, pues habló por teléfono con el canciller Marcelo Ebrard, no hubo más detalles, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores sí puntualizó que el tono de la plática fue respetuoso. Mire, yo le preguntaría, ¿usted de qué está preocupado? Supongo que de la economía en su casa, de que le cuesta trabajo pagar los útiles de su hijo, la situación de violencia en Zacatecas que no termina, Michoacán también, que es un desastre total, los profesores de la coordinadora, homicidios de periodistas, homicidios de mujeres, la inseguridad en el transporte público, ¿no? Y usted se imaginaría que en el Senado de la República verdaderamente están en llamas, ¿no? Diciendo, ¿cómo vamos a solucionar el país? Pues sabe de lo que hablan, mire, está mi tata pa' mi nana, o sea, de verdad es una cosa verdaderamente ridícula. La señora senadora Lili Tellez, que empezó por Morena, pero después los mandó al carajo, pues le reclamó al senador José Narro que se metía el dedo en la nariz y que se chupaba los dedos. O sea, de eso estamos hablando en el Senado de la República, ¿no? Y después lo defendieron. No, yo no he visto que se meta los dedos a la nariz y qué cosas tan corrientes. Mire, primero muy mal por Lili Tellez, póngase a hablar de cosas importantes, señora carajo. Y después las otras, vamos a defender al senador. Dios, el país está cayendo a pedazos de ustedes con sus pendejadas. Dios. Senadora Lili. Sí, senadora Lili. ¿Me da la palabra, senador? Adelante, senadora. Gracias, senador Narro. Yo quiero pedirle atentamente a usted que cuando está sentado ahí presidiendo el Senado de la República, por favor pida que le traigan una servilleta, porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos. Se está comiendo y se está chupando los dedos. Pida, por favor, una servilleta y también quiero hacerle otra recomendación por respeto a todos nosotros que lo estamos viendo. Porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz. Muchas gracias. Sí, senadora Margarita. No es la primera vez que una senadora de oposición sin argumentos le falta el respeto a la presidencia del Senado. Usted es el presidente del Senado en este momento y no es posible intentar corregirlo como si fuera un niño para que no... Yo no lo he visto chuparse los dedos. Si de mí dependiera, suspendería esta asamblea hasta que se le dé una disculpa pública. Senadora Giovanna Bañuelos. Un rechazo categórico a este tipo de expresiones irrespetuosas, vulgares, corrientes, fuera de lugar. Sin duda usted no solamente representa la máxima figura de este pleno. Me parece sumamente, sumamente delicado y reprobable que la senadora Lili Tellez esté utilizando en todo momento este tipo de expresiones denostativas. Ese tema no es el tema del debate. El debate es lo de estancias y lo de los puntos de acuerdo. Y por fortuna tenemos a la ciencia. En Francia murió a los 89 años el investigador Luc Montaigne, premio Nobel de Medicina, por el descubrimiento del virus del SIDA. Fue en 2008 cuando recibió el galardón por identificar el virus de la inmunodeficiencia humana en 1983, junto a sus colegas François Varecinox y Jean-Claude Germain. Sin embargo, en los últimos años criticó las vacunas e hizo afirmaciones sobre el coronavirus que fueron refutadas por la comunidad científica. Y ahora nos vamos a Honduras. Decenas de policías intentaron desalojar a un centenar de familias indígenas como parte de un litigio de tierras en Honduras. Acompañados de un juez, decenas de policías se agruparon este miércoles frente a un terreno ubicado a 10 kilómetros al sur de Tegucigalpa, que según la orden de desalojo, pertenece a un privado. Finalmente, la acción fue detenida a pedido de la presidenta Xiomara Castro. ¿Cómo es posible que están apoyando a estos terratenientes que no son ni de aquí de Honduras? ¿Y cómo es posible que nosotros que somos nacidos aquí en Honduras no podamos tener un derecho a un pedazo de tierra para sembrar lo que nosotros podamos comer el día de mañana? Un portavoz de la comunidad informó que hubo conversaciones de alto nivel para posponer el desalojo y que se iba a dialogar para lograr un juicio justo. La propiedad de cerca de 200 hectáreas es reclamada por un empresario que, según informó a medios locales, pretende construir 10 mil viviendas con una empresa inmobiliaria. Pero representantes del movimiento alegan que tienen una escritura registrada en el Archivo Nacional sobre la propiedad de ese terreno, que data de 1739. Imagen. Llegamos a los temas que marcan la agenda, pero la voz de usted, que es lo más importante. Atalo Mata, ¿cómo estás, Atalo? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Excelente viernes. Pues si de sueños alcanzados se trata de hablar, fíjate que Donovan Carrillo, este patinador allá en Beijing, en China, es un gran ejemplo y sobre todo representando un país como el nuestro. Veamos. Donovan Carrillo se convirtió en una gran figura digna de admiración de la noche a la mañana. Este patinador artístico sobre hielo de 22 años no solo puso en alto el nombre de México en esta disciplina, sino que prácticamente conquistó Beijing al atraer todas las miradas. Creo que es una persona muy talentosa. He visto el video y veo como si tiene demasiado profesionalismo también para tener tanta presión encima y todo. La verdad es que es un orgullo tenerlo como representando nuestro país. Aquí lo triste para muchas personas es que el apoyo económico es insuficiente para los atletas mexicanos. Les frustra pensar que Donovan pudo haber llegado aún más lejos en esta competencia. Yo creo que cada una de las situaciones que apoyen a los mexicanos para que resaltemos en algún otro país, en la rama que sea, yo creo que es muy importante. Influye tanto lo cultural como lo económico. Yo creo que influye toda la situación en la que estamos los mexicanos. La aspiración individual y las ganas de superarse fueron notorias por parte del joven tapatío, que no requirió de un deporte popular para adjudicarse un apoyo. Lo rescatable es que su esfuerzo lo llevó a una olimpiada y cualquier persona que pudiese criticar eso, pues es una tontería, porque estar ya en una olimpiada de por sí es un gran logro. No fue una invitación, fue una calificación y que él haya pasado de la primera etapa a la segunda, bueno, hay que entender que los países o contra la gente que compite son gente que ese deporte es algo como si aquí fuera el fútbol. Y de por sí, nosotros jugamos todos los días fútbol y somos una basura, entonces yo creo que tiene todo el mérito del mundo escuchado. Donovan Carrillo se dio a conocer con la sonrisa que lo caracterizó, además de su optimismo, elementos cruciales para alcanzar la fama y el reconocimiento a su tenacidad. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Paco, si en México estamos viendo que se carece de cazatalentos, de esos visores que tratan de obtener los mejores talentos que pudieran potencializar en algún momento, pues ahora que Donovan Carrillo saltó a los reflectores, pues la gente coincide en que es momento de poderlo apoyar para unas próximas olimpiadas y poder hacer un mejor papel y así con algunos otros niños talento que pueden surgir en el deporte. Estoy de acuerdo, mi querido Atalo, si el gobierno no lo apoya, vamos a apoyarlo nosotros, incluso en su propia página, él tiene una parte de donaciones. Vamos a meterle lana porque el tipo es un talento y además de todo un hombre disciplinado que ha trabajado muchísimo por lograr lo que ha logrado. Y es voluntad política, la gente que sondeamos ayer coincidía justamente en eso, de que hay dinero, hay dinero, simplemente pues no está bien orientado. Así es, mi querido Atalo, gracias. Hasta luego Paco, buen día. Te veo en un ratito y miren, Coatzacoalcos, Veracruz, policías municipales enfrentaron a golpes a su ex jefe, el que estuvo, pues bueno, solo un mes en el cargo, reclamaron malos tratos que recibieron como subordinados, pero nada más yo quiero que ponga atención en la nota, la capacidad que tienen, o sea, un solo señor, y eran como 25 de estos gordos que no lo podían agarrar. En medio de empujones y golpes, policías municipales de Coatzacoalcos recibieron al exdirector interino de la Policía Municipal, Jorge Quijano. Los policías municipales tenían una reunión con el actual director de la Corporación, Luis Enrique Barrios, a quien le exigían el pago de prestaciones, y que les devolvieran las armas, las cuales le fueron retiradas esta semana por no contar con los permisos necesarios. Sin embargo, en esta reunión se encontraba Jorge Quijano, quien es cercano al director de la Policía, pues ambos son exmarinos. Cuando lo vieron los municipales, le reclamaron los malos tratos que tuvo hacia ellos durante el mes que estuvo como director interino e inicios de este año. Acusaron que los humillaba y los insultaba, y a pesar de eso, seguía con un cargo administrativo en la corporación. Los policías decidieron sacarlo de la reunión. Sin embargo, entre los empujones llegaron los golpes. Él no tiene que dar, 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 Jorge Aquijano trató de quitarse a los policías con más empujones y manotazos, pero fue sometido, lo esposaron y lo subieron a una patrulla. El exdirector interino fue encerrado por los policías municipales en la cárcel de Palma Sola por el presunto delito de ultrajes a la autoridad por golpear a uno de los policías. La policía municipal detiene a Jorge Aquijano, lo van a poner a disposición de las autoridades por el delito de ultrajes a la autoridad, golpeó a un elemento de la policía. Vamos ahora a Celaya, en Guanajuato, ahí un policía fue asesinado cuando abordaba su motocicleta, apenas iba a salir de su domicilio, se sube a su motocicleta y ahí lo ultimaron en la colonia Los Olivos, ahí fue baleado, sujetos los sorprendieron, le dispararon en varias ocasiones y como usted y yo ya sabemos, lugares comunes, ¿verdad? Estos agresores lograron escapar, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y ahí queda este tema, este asunto hasta este momento. Mire, habitantes de la comunidad de Tlacochalco, esto es en el municipio de Tepeyanco, en Tlaxcala, intentaron linchar a un sujeto que quiso asaltar nada más y nada menos, imagínese usted al presidente, al presidente de la comunidad quiso asaltar, las personas se dieron cuenta de lo que sucedió y enfrentaron a los presuntos delincuentes quienes iban en un auto compacto ahí con placas de Puebla, le cerraron el paso, lograron detener a uno de los presuntos ladrones y los otros dos se fugaron. Afortunadamente para el ladrón, la policía logró contener a las personas que ya estaban listos para golpearlo, al final el sujeto fue arrestado. Mientras que en Puebla este jueves, el gobernador Miguel Barbosa reveló que en el estado hay dos nuevas denuncias por abuso sexual presentadas contra el exdiputado, recuerda usted a Saúl Huerta, este famoso diputado que fue denunciado por al menos dos jóvenes. Dentro de estas denuncias está la de otro joven llamado Paul, asegura que el 21 de septiembre de 2019 el exdiputado lo citó en un baño de Temazcal con fines de trabajo, ahí lo agredió. El otro caso es el de Jesús, él habría sido atacado el 29 de marzo de 2018 en el baño de un restaurante luego de ingerir algunas bebidas ahí alcohólicas. Hay que recordar que Saúl Huerta está preso actualmente, está en el reclusorio Oriente aquí en la Ciudad de México por el delito de violación equiparada agravada. Él se entregó, recordará usted, aquí en calles de la Ciudad de México un día por la madrugada. Continuamos aquí en Imagen Noticias con Francisco. O sea, el presidente López Obrador retomó en su conferencia matutina de ayer, jueves, el caso de la reforma eléctrica con Estados Unidos. Reconoció que durante esta reunión que sostuvo con John Kerry, el enviado especial del presidente Joe Biden para el clima, pues trataron este tema, abordaron el tema y detalló que estos encuentros para lo que sirven es para que se conozca el contexto. En este caso, el de la reforma eléctrica, la cual dijo no va a afectar a las empresas estadounidenses ni al T-MEC y que solamente va a servir para reforzar el sector público de la energía eléctrica en México. El tratado no tiene nada que ver con la corrupción. Y eso fue lo que le dijimos al señor que nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación. Y el tratado es benéfico para nuestros países, para nuestros pueblos. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción. Mire, así es como maestros de la CENTE marcharon este jueves ayer en Uruapan, en Michoacán, para respaldar a sus compañeros del sector noveno, educación indígena. Ahí tenemos las imágenes en pantalla. Ellos exigían, entre otras cosas, una reunión, sostener una reunión con el gobernador del estado para dar solución a las demandas del gremio, pero también estaban pidiendo que se designe un director de educación indígena afín a su gremio. La marcha empezó ahí en la alcaldía de Uruapan y concluyó, terminó en calzón. Allá mismo, en Michoacán, un contingente de unos 1,075 elementos del ejército mexicano, sumados ahí 200 elementos de la Guardia Nacional y 60 de la Policía Estatal, llegaron, entraron este jueves a la región de Tierra Caliente. Según la SEDENA, este operativo forma parte de la estrategia que organizaron para fortalecer la seguridad en esta zona michoacana, principalmente en las localidades de Naranjo de Chila y San José de Chila. Mientras tanto, en Chiapas, estudiantes de la normal, Manuel Reinsar, vean nada más lo que hicieron, bloquearon la avenida principal ahí en Tuxtla Gutiérrez, pusieron dos camiones de pasajeros ahí atravesados que además habían secuestrado. Exigen la construcción de cuatro aulas, la remodelación de los baños de su escuela también, y es que dicen los alumnos que desde el sismo de 2017 no ha habido mantenimiento a las instalaciones, que su institución está dañada, que no han hecho absolutamente nada. Y bueno, al final de esto llegó un grupo de policías antimotines y una comisión de los estudiantes fue recibida por autoridades estatales. Mi Paco, para todos aquellos que quizás no están tan familiarizados con la NFL, porque este domingo es el Super Domingo, el Super Bowl 56. Y bueno, todos hay que subirse al hype, al tren del Maine, y obviamente aquí la explicación de lo que es las bases de la NFL, porque quizás ustedes, amigos, quizás dicen, oye, yo soy pambolero, no me gusta la NFL, o la señora que dice, bueno, tengo que acompañar a mi marido el domingo ahí con sus amigotes a ver la NFL. Y que seguramente todas están más pendientes del medio tiempo, pero aquí les vamos a instruir un poco. Es que es importante, a mí me ha tocado ver con hombres y mujeres algunos partidos de la NFL. ¿Y por qué se sale? ¿Y por qué la avienta? ¿Y por qué levanta los brazos? ¿Y por qué trae casco? ¿Por qué se chocan las cabezas? ¡Qué violento! Sí, ¿y por qué está tan guapo, no, Cristal? Y por eso ahora solo les vamos a pasar este clip de video de Robert así de, toma, déjame ver. Ve nada más, esto es el ABC del NFL, la producción se puso guapa. No hable, punto. Vamos a ver. Bueno, para empezar, cuatro cuartos de quince minutos es lo que dura un partido normal. De NFL obviamente hay pórroga y bueno, el partido se divide en cuatro periodos llamados cuartos, cada uno de ellos dura quince minutos. Pero no dura uno el partido porque van, se va a cancelar, se va pausando el tiempo cada vez que no ha jugado. Así es. Así es, exactamente, y sale el ovoide del terreno de juego. El ovoide, ese me gusta. El ovoide, el balón, el ovoide, sale del terreno de juego, se para el reloj, si se quedan en el juego, sigue corriendo. Bueno, juegan once contra once, ofensiva contra defensiva. Cada equipo tiene 45 jugadores en el roster, en su plantel. Solo once jugadores pueden estar en el campo a la vez, ofensiva y defensiva. Y equipos especiales. Equipos especiales que son los que se encargan de hacer la patada inicial. Y el regreso. El regreso de la patada o también el gol de campo, ¿no? Gol de campo. Que ahí ya iríamos ondando más adelante. ¿Cuánto crees que me da mi querida cristal el campo? Ay, no tengo idea. Ahí está, 120 yardas, 100 yardas del terreno de juego normal y 10 de cada lado de las diagonales, es decir, la zona de un equipo. Son 120, más o menos serán como 140, 150 metros. Son como dos cervezas y media, más o menos, ¿no? Yo ya sí lo estaba midiendo y dije, ay, qué chiquito. Me da sed. La yarda es como dos cervezas y media, usted calcule. No, no es cierto, sí da grande, de todas maneras. Sí da sed también, sí da sed, por supuesto. Y le digo, además de todo, una medida que es muy oportuna para que usted la tome en cuenta en casa. Por supuesto, tres cervezas por cada cuarto es la medida. Con eso ya quedas, ya sí, como queden al final, no importa, tú te la pasaste bien y eso sí, ojo, porque tienes tiempo en los tiempos muertos para ir al baño, para tirar todo ese líquido vital. Exactamente. Bueno, cuatro oportunidades para avanzar. Cada equipo tiene cuatro oportunidades, o downs, también conocido, para tratar de mover el balón 10 yardas antes de que el centro le pase el balón al coreback. Tiene 40 segundos el coreback para sacar la jugada, ya sea por aire o por tierra. Hay tres formas de puntuar. A ver, porque dicen, oye, ¿por qué anotó? ¿Y por qué le hicieron así los referees? ¿Por qué se fue corriendo? ¿Por qué fue pase? Aquí está todo. Touchdown, gol de campo, safety. Son las tres formas. Touchdown, vía terrestre, el corredor, se lleva la pelota hasta las diagonales, por pase, que tiene que ser hacia adelante, obviamente, del coreback, después de la línea de golpeo, y el safety, el safety que es, tú como defensiva, está el equipo rival cerca de sus diagonales, si están dentro de sus diagonales, lo agarras, es un safety. ¿Cuántos? Dos puntos. Seis puntos de touchdown, gol de campo, tres puntos, también puede ser la oportunidad de hacer los puntos extra, es decir, vas por una oportunidad. Aquí es touchdown, metes seis puntos. Ahí te estás metiendo en problemas. A ver, touchdown, seis puntos. Cuando metes seis puntos, vas teniendo la oportunidad de decidir tu head coach, tu equipo. Si vas por el gol de campo. Que es uno. Que es un punto, el punto extra más bien, el punto extra. Y, o si no, vas por una conversión de dos puntos. De dos puntos, que es como meter otro touchdown, pero ahí nada más vale dos puntos. Es cuando engañas, ¿no? Vas a hacer la finta de que patea, de repente se lo pasa a otro, y el otro corre y se anota, ya son dos. Dos puntos. Eso tiene que ver con el marcador. Si el marcador está muy cercano, se toma esa opción. Que esta es una nueva norma de hace algunos años, nada más, el tema de la conversión de dos puntos. Gol de campo. A mí me lo explicó Don Shula. Mira, ya hace algunos ayeres. Sí, claro. Gol de campo de tres puntos. La distancia, obviamente, va de los 25, 25, y el récord máximo creo que es de 66 yardas, que lo acaba de anotar. Que es una locura. O sea, es tener una pata, pero como la de cabino. Como la de los mexicanos que fallan muchos penales en los mundiales, así más o menos. Y el set ya le hacíamos de dos puntos. A ver, vamos al siguiente gráfico. Son tan amables de lo que tiene que ver con el Super Bowl 56. Ahí está, los Ángeles Rams en contra de los Bengales Cincinnati. Favorito a los Rams, las líneas, los momios, no los novios, los momios, favorecen a los Rams, que es la quinta ocasión que llegan al Super Bowl. Solo han ganado uno, han perdido tres. Y los bengalíes nunca en la historia han ganado un Super Bowl. Es su tercera participación en el Super Domingo, Paco. Ok. Yo sé que a ustedes, a lo mejor de estos dos equipos, les causa tanta expectación como la vida sexual de las hienas. Pero va a ser un buen partido. Sí, es un buen partido. ¿Por qué? Porque tiene una gran ofensiva y una gran defensiva. Es un equipo más compacto, quizás, en el sentido estricto de línea por línea, sí es mejor, tanto la ofensiva como la defensiva. Los bengalíes tienen a la joya, que es la nueva figura de la sensación de la NFL. Joguro, por ahí la defensiva no está buena, pero tienen a Jamar Chase, que es el receptor novato que rompió la liga esta temporada. Así que, favorito a los Rams, si quieren por ahí meterle un poquito de dinero. A ver, Monilá. Ay, con las últimas apuestas quedaste muy mal. No, 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 es para darles voto a ustedes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues no fallo. Salado como uno. El lunes, cualquier cosa, si usted perdió conmigo, aquí me viene a cobrar, ¿vale? Oye, y también... Los Rams... ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero ver la fila! ¡Échate este trompo a Luña! Los Rams van a ganar el Super Bowl, pero la apuesta que yo les digo, bengalíes más 10 puntos. Otra complicación es decir, vamos con los bengalíes, le damos una ventaja de 10 puntos, porque no va a ser un Super Bowl cargado completamente a los Rams. O sea, va a estar muy... Va a estar parejo, pero gana los Rams, pero yo diría bengalíes más 10. Algo que preguntan muchos es por qué hay tanto comercial, tanto comercial, entre jugada y jugada no es de corrido. Y es que es uno de los días en donde las marcas hacen un despliegue de tecnología. Y es carísimo. Con un millón de dólares, los 30 segundos. ¿Sabes qué? Casi tan cara, mi Paco, como la sección del señor que mueve más los cachetes que nadie en esta mañana. Por favor, preséntale. Querido rey del tiliserido, amante de lo ajeno. Te amo. Te amo. ¡Ay, yo también te amo! ¡Te amo, Talo! ¡Chiquitín! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Mira. Lo que te manda decir... ¡Qué esa marca no! Lo que te mandamos decir, mira. ¡Ay, chiquito! ¿Qué tal? ¿Chiquito, papá? ¿Qué estás tomando, Talo? Ya los estoy escuchando. Algo sano. Los estoy escuchando hablar ya del Super Bowl. Se están preparando. Ya no quiero ni pensar que se van a meter el domingo. ¡A ver, palé, palé! Por tanto que van a comer, a tomar y todo. Yo nada más les quiero ofrecer algo saludable. Jugos y licuados. Rosy aquí en la alcaldía Benito Juárez. Es la colonia Narvárez. Ahorita vamos a platicar con Pamela. Pero miren, Paco, tú que eres un enamorado, un galán. ¡Ande! ¡Cállate los ojos! Un don Juan. Tú le puedes enviar saludablemente el desayuno a quien tú quieras. Y mira, así con una florecita. Es todo un kit, ¿eh? Para este 14 de febrero. Mira. Y hay alguna sugerencia de uso de la crema chantillín. Y recortadas de corazoncito y todo eso. Bueno, ya si lo quieres. Mira, esto es de fresa. Si lo quieres con plátano, pues ya nada más hablas acá. Y te lo mandan, pero rápido. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días. Buen día, muy bien, gracias. Te manda saludos, Paco. Igualmente, saludos, Paco. Aguas, porque es muy enamorado, ¿eh? Oye, fíjate que te quisimos visitar. Sabemos que vendes jugos y licuados. Aquí se llama Rosy. Dinos, ¿dónde está, por favor, aquí en este Mercado 24 de Agosto? Está aquí en el Mercado 24 de Agosto, ubicado en la Colonia Narvarte. Entre lo que es Luz Aviñón y Torres Adalis. Nosotros somos el local 251. Y tenemos la opción de envío a domicilio. O puedes, por ejemplo, hablar y pasas inmediatamente por él. Ya está tu pedido hecho. No te hacemos perder más tiempo si vas a trabajar. O también, por ejemplo, ahorita estamos con lo que es la promoción de tu paquete del 14 de febrero. Tenemos para cualquier fecha, cumpleaños, el Día de las Madres, cualquier ocasión en especial. Tú nos puedes decir, enviamos tu detalle, tu mensaje y nos dices a dónde. Mira, hasta con tarjetita el detalle, el mensaje, una florecita, Paco. Mira, todo lo que quieras aquí. Y López Olvera también, para Kim, allá, para su mujer, que le mande algo que no sea codo. Atalo, me está diciendo la producción que el día de hoy ha instaurado, ahí con Rosy y con Pamela, que está el combo Atalo para el 14 de febrero. Es medio kilo de papaya con medio kilo de ostiones y Atalo te lo va a dejar. Y yo lo llevo personalmente, miren, lo disfruten. Me voy a comer un corazoncito, un corazoncito, ¿verdad? Está riquísimo. Hay que venir aquí al Mercado 24 de Agosto, a los jugos y licuados Rosy. Y bueno, eso de los ostiones, pues sí te los debo, mi estimado Roberto López Olvera. Pero para el domingo, seguramente los vas a disfrutar con el Super Bowl. Vengan aquí, por favor, a comer saludable, a desayunar saludable con Atalo. Adiós, mi Atalo. Señoras, señores, que tengan un extraordinario fin de semana y que tengan también un gran Super Bowl. Super Domingo, mucho aguacate y mucho coraje al mismo tiempo. Van a ganarnos, venga, todo lo rato. ¡Gracias!